Hola, mi nombre es José. Hoy vamos a ver The Swan Dye, el salto del cisne, desde diferentes evoluciones. Principalmente vamos a enfocar el trabajo a la conexión escapular antes de la extensión de columna vertebral. Utiliceremos como material el foam roller y lo colocaremos delante o al principio de la colchonilla. Para ello nos vamos a acostar, vamos a colocar las manos por encima del foam, pasando las muñecas por delante. Desde esta posición lo que vamos a poder hacer inicialmente antes de empezar el ejercicio sería elevar hombros y bajar. Elevación y depresión de hombros. Para, digamos, conectar o saber por donde iniciar el ejercicio. Por lo tanto, evitaríamos, si hay problemas cervicales, la condición lo permite, lo podríamos hacer aquí, pero si no lo permite la condición de esos hombros o de cervicales, evitaríamos que bajen la cabeza al suelo, mantendrían una ligera extensión. Si pueden, bajarán la punta de la nariz al suelo. Desde esta posición. Inhalo, elevo hombros, exhalo, bajo. Inhalo, elevo, exhalo, bajo. Última. Y exhalo. Ahora modificamos la respiración. Ahora será. Inspiro para elevarme al mismo tiempo que bajo hombros. Exhalo, bajaré. Inhalo, elevo. Exhalo, bajo. Última. Y exhalo, bajo. Seguimos evolucionando el ejercicio. Ahora, desde aquí. Inhalo, elevo. Separo las costillas desde el suelo. Exhalo, sigo bajando lento sin perder conexión. Inhalo, bajo hombros, elevo. Exhalo, exhalo, bajo. Vale, ahora lo vemos un poco más evolucionado. Desde esta posición. Inhalo, elevamos. Al exhalar, suelto. Inhalo, inhalo. Inhalo, inhalo. Inhalo, bajo. Lento. Vale, recordemos siempre de pasar a una posición de descanso luego del ejercicio de extensión del salto del ciste. Y aquí terminaríamos con el ejercicio.